Bueno, buenas tardes o buenos días a todos y hoy vamos a comenzar el tema 4 que sería el tema de equilibrio general y eficiencia económica. Como sabéis tenéis la información sobre la bibliografía que se corresponde con este tema de nuestra guía docente, lo tenéis tanto la guía docente como aquí en la primera diapositiva que sería el capítulo 16 del libro de Frank y el mismo capítulo 16 del libro de Pindic, por si queréis ir echando un vistazo con esos libros o bien podéis seguir estudiando con los apuntes que os he ido elaborando y que ya he colgado en la web de Moodle, pero tened en cuenta que si hay una parte que no entendáis bien siempre podéis acudir a estos libros que os los recomiendo a ambos. Entonces en este tema vamos a ver estos cinco apartados que tenéis aquí que son los mismos que hay en la guía docente más uno extra que he añadido en los apuntes y sería el apartado 0 que es una introducción simplemente para ver qué es lo que vamos a estudiar en este tema. Entonces hablaremos de la asignación eficiente en el sentido pareto, la economía de intercambio, lo que sería la caja de Edward, que es un concepto nuevo para vosotros, no habéis visto hasta ahora, el equilibrio competitivo, perdón, donde estudiaremos lo que es la ley de Walras y los efectos de los precios relativos. El punto 4.5 lo vamos a ver antes del 4.4 que sería el equilibrio competitivo en una economía con producción y por último hablaremos un poco más de los teoremas de la economía del bienestar que ya introducimos un poco en la primera parte pero volvemos a ver al final de lo que serían las diapositivas. En cuanto a la introducción pues simplemente deciros que hasta ahora habéis estudiado lo que serían los mercados de forma independiente, es decir imaginaros que estamos hablando de la producción de trigo de una o dos empresas y nos centramos únicamente en la producción de trigo, qué ocurre cuando varía el precio en el mercado porque hay ajustes o desajustes de la oferta y la demanda, cómo afecta eso a la cantidad que se produce tanto en el mercado como la cantidad que se produce por parte de cada una de las empresas que forman parte de ese mercado, pues eso sería un equilibrio parcial porque únicamente estamos estudiando el mercado del trigo pero a nosotros nos interesa no solamente ver qué es lo que hubo en el mercado del trigo sino cómo afecta los aumentos o disminuciones o ajustes de precio de la cantidad en ese mercado de trigo a otros mercados que están dependiendo o que están interrelacionados con este inicial con ese mercado del trigo, por ejemplo, si aumenta el precio del trigo, cómo afecta esto al precio a la cantidad que se produce en el mercado de arroz o de cualquier otro cereal que se os ocurra, cómo afecta, otro ejemplo, cómo afectaría el hecho de que aumente el precio del gas natural sobre el precio del petróleo o sobre la cantidad que se demanda de petróleo o sobre la cantidad que se demanda de luz por parte de los hogares, por ejemplo. Pues todo esto muestra que los mercados están interrelacionados entre ellos. Como veréis en los apuntes os he puesto un enlace a una noticia externa que muestra cómo se interrelacionan dos países, cómo se interrelacionan en este sentido, en la relación que hay entre sus mercados que serían los países de China y Estados Unidos. Es decir, si os acordáis, el año pasado Donald Trump estuvo digamos que amenazando, entre comillas, con que iba a tomar una serie de medidas, algunas las tomó, otras las dejó en el aire, sobre los productos chinos. Pero al final, bueno, parece que todo quedó un poco, como decimos, en el aire por el poder que también tenía China en ese sentido. Pero bueno, todo esto lo podéis ver en el artículo este que os comento que os he lanzado en los apuntes o en cualquier otra búsqueda que hagáis en internet. Pues entonces hablamos, por lo tanto, de análisis de equilibrio parcial, que sería cómo determinamos los precios y las condiciones de equilibrio cuando hablamos de un mercado independientemente de los efectos que se produzcan en otros mercados. Es decir, cómo funcionan los mercados de forma separada. Eso sería el equilibrio parcial. Estudiamos el equilibrio en un único mercado. Y por otra parte, estaría lo que llamamos análisis de equilibrio general. Cuando hablamos de análisis de equilibrio general, lo que hacemos es estudiar cómo se interrelacionan los mercados. Es decir, determinamos de forma simultánea los precios y las cantidades de todos los mercados relevantes, teniendo en cuenta los efectos que puede haber de retroalimentación. Ahora veremos a qué nos referimos con eso de los efectos de retroalimentación. Por lo tanto, el equilibrio general sería la condición que existe cuando todos los mercados en una economía se encuentran en equilibrio simultáneo. Los efectos de retroalimentación hacen referencia a aquellos ajustes de precio y cantidad que se producen en un mercado provocados por cambios de precios y cantidades en otros mercados. Es decir, lo que acabamos de comentar, si cambia el precio o la cantidad que se produce de trigo, cómo afecta esto al precio y la cantidad que se produce de arroz, por ejemplo. Porque haya un año que haya una mala cosecha, porque pueda ocurrir cualquier cosa que afecte a la demanda, a la oferta y por tanto al precio o a la cantidad que hay en el mercado. Pues eso va a afectar a su vez a los mercados que estén interrelacionados con ello. También otro ejemplo que nos serviría, estamos hablando ahora más bien de bienes sustitutivos, no son casi todos los ejemplos que he puesto, pero también se nos puede ocurrir algún ejemplo de bienes complementarios. Imaginaros que de repente hay un problema en algún país que fabrican la materia prima con la que se producen las bujías. Si aumenta el precio de una materia prima con la que yo produzco bujías, pues esto va a afectar al precio de las bujías, a la cantidad que se produzca de bujías. Y a su vez esto va a afectar a la cantidad que se produzca de vehículos. Entonces, en este caso serían bienes complementarios. Si aumenta el precio de uno, probablemente afecte a la producción de todos los bienes que sean complementarios de este. Es decir, que esos precios serían interdependientes en ese sentido. Por lo tanto, cuando queremos hacer un análisis de equilibrio general, tenemos que tener en cuenta que la realidad no es viable llevar a cabo un análisis completo de equilibrio. Es decir, que no podemos evaluar todos los mercados a los que afecta ese cambio en el precio del trigo, sino que nos centramos en unos pocos de ellos. Concretamente, de hecho, en esta asignatura nos vamos a centrar solo en dos. Vamos a ver cómo afecta el precio de un producto o la cantidad, perdón, la cantidad en este caso. ¿Por qué la cantidad? Pues porque en el tema anterior hemos estudiado que estamos en competencia perfecta. Entonces, yo me voy a fijar un poco más en la cantidad. ¿Cómo afecta el hecho de que aumente la cantidad que produzco de una cosa o de otra a un mercado que esté interrelacionado con ese? Vamos a estudiar solamente dos mercados, la relación entre dos mercados. Como decimos, podríamos examinar dos o tres mercados relacionados entre sí, pero no sería viable intentar extendernos y explicar todos los mercados que se ven afectados por este cambio inicial. Más cosas que vamos a ver. Pues vamos a ver o vamos a hablar sobre los conceptos de equidad y de eficiencia. ¿Qué es eso de la equidad y la eficiencia? Pues ahora poco a poco lo vamos a ir viendo. Bueno, ¿cuáles son los criterios económicos para que los mercados funcionen bien? ¿Cuáles serían los criterios económicos? ¿Cómo puedo yo saber si los mercados van a funcionar bien? Pero bueno, ¿qué significa eso de funcionar bien? Aquí, cuando hablamos de funcionar bien, pues ya tenemos que introducir esos conceptos que decimos de eficiencia y equidad. ¿Cómo podemos saber si una asignación es equitativa? Pues dependerá de lo que consideremos como equitativo. Aquí parece que es todo depende, depende, depende. Pero es que depende. Depende del autor. Un autor considerará algo equitativo o un economista, como vosotros el día de mañana. Y otro economista puede considerar que una otra distribución totalmente distinta es más equitativa que la que tú estás defendiendo. Por ello, tenemos que ver primero qué es lo que se considera como equitativo. ¿Qué es justo? Pues depende, depende de para quién. En economía del bienestar lo que hacemos es estudiar la función social del bienestar. Economía del bienestar, la economía del bienestar es una rama de la economía que se encarga de estudiar cómo podemos mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Entonces, para ello, utilizamos la función social de bienestar. ¿Cómo se define la función social de bienestar? Pues otra vez, depende. Depende de qué autor. La función social de bienestar nos va a servir para medir el bienestar de la sociedad en su conjunto por medio de las utilidades de sus miembros. Las utilidades ya las estudiamos en la micro del semestre pasado. ¿Qué es lo que quería decir eso de la utilidad? Pues era un concepto un poco abstracto que hacía referencia a cómo medir el bienestar de cada uno de los individuos en un principio. Ahora nos vamos a interesar no solamente por el de los individuos sino por el de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo podemos hacer que mejore el bienestar o la utilidad de la sociedad en su conjunto? Pues depende. Si lo hacemos a través de la función utilitarista, esta función lo que va a hacer es dar el mismo valor a la utilidad de cada uno de los individuos de la sociedad. Es decir, para aquellos que defienden que la función social de bienestar se debe de medir mediante la función utilitarista, lo que estarían defendiendo es que la utilidad de cada uno de los miembros tiene el mismo peso. Da igual qué miembro seas de la sociedad, da igual que seas rico, que seas pobre, que seas de derecha, de izquierda, da igual. Le daríamos el mismo peso a cada uno de los miembros. Y maximizaríamos la utilidad de la sociedad simplemente ponderando por igual la utilidad de cada uno de los miembros. Segunda opción. Pues tenemos aquí a Rolls. Rolls, si entráis en los apuntes que os he elaborado y pincháis en el nombre de Rolls, os va a llevar a, creo que era Wikipedia donde lo había enlazado, hablan sobre este autor y hablan un poquito sobre lo que se llamaba, o se llama, perdón, el velo de la ignorancia. Lo que decía este autor es que ante el velo de la ignorancia pues tomaremos decisiones diferentes a si supiéramos toda la información. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si en un mundo en el que no sabemos cuál va a ser nuestro destino, imaginaros que aún no habéis nacido, que tenéis que tomar la decisión de cómo debería estar distribuida la riqueza en el mundo. Aún no habéis nacido. No sabéis en qué familia vais a nacer, si vais a nacer en una familia rica, pobre o intermedia. Entonces, ¿cómo preferiríais vosotros que estuviera distribuida la riqueza? ¿Cómo preferiríais que estuvieran distribuidos los recursos en el mundo? Y la mayor parte de la gente probablemente tomará la decisión de que estuvieran distribuidos de forma igualitaria. No os estoy preguntando si os gustaría nacer en una familia rica o en una familia pobre, sino ¿cómo pensáis que debería estar distribuida la riqueza si no supierais con antelación en qué familia vais a nacer? Pues algo así es lo que decía este autor. Que ante el velo de la ignorancia, sin saber cuál va a ser nuestro propio destino, optaríamos por un sistema que garantizase que la persona que se encuentra en la peor situación de la sociedad va a ser tratada razonablemente bien. Por lo tanto, la asignación más equitativa va a maximizar la utilidad de la persona peor situada en la sociedad para que todos se encuentren de mejor forma. Para mejorar el bienestar de la sociedad, lo que me voy a fijar es en cómo está aquella persona que se encuentra peor. Esto podría suponer una perspectiva igualitarista, es decir, implicar que la distribución de los bienes y servicios entre todos los miembros de la sociedad vaya a ser idéntica. ¿Quiere decir eso realmente la función raúlciana? Pues no tiene por qué. Porque habría una opción en la que si recompensamos a los miembros más productivos de la sociedad, los miembros más productivos al haber sido mejor recompensados se van a esforzar más, van a producir más bienes y servicios que a su vez podrán reasignarse para beneficiar a aquellos miembros que son más pobres o que están en unas circunstancias peores de la sociedad. De forma que todos mejoremos, tanto los que van bien van a estar mejor, pero los que estaban mal también pueden estar mejor porque se ha reasignado lo que se ha producido. Es decir, que Rawls no decía que solamente nos haremos que fijar en los que están mal. Depende, como acabo de explicar. Bueno, espero que esto, que es un poco complicado de entender, lo hayáis comprendido con lo que os he dicho. Entonces, yo aquí tengo esta diapositiva que me gusta mostrar, que sería algo así como la diferencia entre igualdad y equidad. Igualdad sería repartir lo mismo a cada persona de la sociedad. Equidad podría ser, que viene del autor, equidad podría ser dejar que al final todos los miembros de la sociedad puedan encontrarse en la misma situación. Bueno, y ya hemos hablado de equidad, pero ¿cómo sabemos si hay eficiencia? Pues va a depender de nuevo del autor. Nosotros nos vamos a fijar, esto ya sería el punto 4.1, ¿vale? Aunque sigamos con esto de la introducción, pero ya estamos entrando en el punto 4.1. Nosotros vamos a hablar de eficiencia en el sentido de Pareto. ¿Y qué decía Pareto? Pareto decía que una asignación es eficiente en el sentido de Pareto si no es posible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de alguna otra. Es decir, que en la sociedad estaremos en el máximo de eficiencia si al producirse algún cambio para mejorar a alguien va a haber otra que empeore. Por lo tanto, una asignación va a ser eficiente si no es posible mejorar a alguien sin empeorar a otro. Luego pondremos algún ejemplo. Nuestro.